El pasado sábado 15 de julio se llevó a cabo en el Centro de San José una marcha liderada por los empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social, quienes llevan ya varias semanas en huelga como forma de protesta por el estado actual de la Caja, así como el manejo que está teniendo el actual gobierno con respecto a la deuda que este último tiene con la institución. Yo creo que aquí tenemos diferentes planos el día de hoy. Uno, lo que tiene que ver propiamente con la defensa del Estado Social de Derecho, todo lo que tiene que ver con la institucionalidad pública, ya hemos visto claras intenciones por parte del Poder Ejecutivo en ese sentido y en lo particular el tema de la salud. Nos interesa la universalidad del servicio de la Caja, nos interesa la solidaridad, nos interesa la equidad y hemos estado sintiendo que últimamente eso no lo tenemos. ¿Por qué marchan los empleados de la Caja y cuáles son sus demandas? Para ser específicos, hay tres puntos principales por los cuales se está luchando actualmente. En primera instancia, por el pago de la deuda que, según reporta Semanario, al 30 de abril del 2022, ya ascendía a una suma total de 2.7 billones de colones, cantidad misma que ni el gobierno del presidente Chávez ni los que le han precedido han tomado acciones por reducirla, pero que para el actual periodo presidencial se ha convertido en un peligro para el funcionamiento tanto de los servicios de la salud de la Caja Costarricense del Seguro Social como del régimen de invalidez, vejez y muerte. Hemos venido teniendo sistemáticamente ataques a un sistema que se ha consolidado a lo largo de la historia de Costa Rica y hoy se ve amenazado. Además de esto, las personas involucradas en la marcha están abogando porque se les brinda una resolución pronta al problema con las largas listas de espera para la realización de procedimientos en la Caja, las cuales, en ciertos casos, se extienden al punto que hay costarricenses que llevan años esperando para la realización de una cirugía. Por último, y en parte fundamentado en la búsqueda de transparencia y eficiencia en el manejo de los asuntos de la Caja Costarricense del Seguro Social, se está solicitando la renuncia de la actual presidenta ejecutiva de esta institución, Marta Eugenia Esquivel, quien ha sido el blanco de fuertes cuestionamientos en el ejercicio de sus labores relacionadas al puesto que actualmente la Caja es una institución que la han venido debilitando y quebrando desde hace muchos años y ahora tenemos un gobierno que ha decidido acelerar el proceso de destrucción de la Caja, que descaradamente no quiere pagar las deudas que tiene con la Caja, que está buscando sabotear el funcionamiento de la institución para favorecer las compras de las clínicas privadas. Es importante recalcar que desde varias instancias, tanto gubernamentales como legislativas, se han estado dando ataques a la estabilidad de la Caja Costarricense del Seguro Social, los cuales afirman que esta institución está en quiebra. Las mismas han sido calificadas por miembros del sector político como una estrategia que pretende debilitar y desestabilizar a la Caja Costarricense del Seguro Social. Oh, señor presidente, me tiene el pueblo costarricense diciéndole que la Caja no está quebrada. Por más en el cielo, por más técnicos, por más aguardios de un nivel altísimo que han dicho que la Caja no está quebrada. Es una institución que hay que fortalecer, que hay que proteger, porque ha sido el bastión realmente de la movilidad social. La Caja escribe en la historia de Costa Rica un antes y un después, donde la seguridad social con el desarrollo que tiene moldea el desarrollo de la sociedad para llegar a la fisonomía que actualmente tenemos y que debemos de defender. Desde su creación, la Caja Costarricense del Seguro Social ha sido una institución que juega un rol fundamental en garantizar la calidad de vida en los costarricenses, brindando a cualquier persona en el territorio nacional acceso a servicios de salud de calidad sin importar su estatus socioeconómico. Por lo cual, es de suma importancia como personas ciudadanas de Costa Rica que luchemos por su existencia continuada, especialmente cuando existen actores políticos que pretenden destruirla. Gracias. Gracias. Gracias.